Y ahora vamos al Premio Internacional de Periodismo Rey de España, que ha sido conferido a nuestro colega Octavio Enríquez por el reportaje producido en esta semana La Mafia del Granadillo, una investigación periodística sobre el tráfico ilegal de esta madera preciosa que tiene enorme demanda en el mercado de China y Taiwán, detrás de la cual existen poderosos intereses económicos que corrompen a las instituciones públicas. Este reportaje se transmitió el 9 de diciembre del 2012 en este programa y ahora un jurado internacional va seleccionado como ganador en la categoría de periodismo ambiental en una competencia con más de 170 trabajos de 19 países. Un reconocimiento no sólo para su autor Octavio Enríquez y el equipo de esta semana y Confidencial, sino para el periodismo nacional, pues demuestra que a pesar del secretismo oficial, la prensa independiente en Nicaragua está haciendo un periodismo de calidad mundial. Buenas noches Octavio, en primer lugar nuestras felicitaciones por este nuevo reconocimiento internacional. Muchas gracias Carlos y muchas gracias al equipo técnico que trabajó conmigo en esta aventura, a Marlon Torres, nuestro editor, y a Ricardo Salgado, nuestro camarógrafo. Veamos las imágenes y la investigación, la mafia del granadillo. En la cuna del folclor nacional, Carlos Palacio es una leyenda con la marimba. Aprendió a tocarla a los 13 años de edad y desde hace más de 40 años la fabrica con madera de granadillo. El sonido es cristalino. Cuando ella está seca, 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 es voluntaria. No es como otra madera, por lo menos el chiquirín, se moja, se baja. Ese palo se moja, no se baja, suena lo mismo. Yo se le garantizo que el granadillo, entre más viejo, más suena. Carlos busca la madera en las comunidades de Masaya, pero cada vez le resulta más difícil encontrar un tablón de granadillo del que saldrán las reglas de la marimba. Parece que son los de espalda o se están yendo para otra parte, la madera. Al granadillo lo llaman cocobolo o ñambar. El primero una madera negra muy valiosa y el otro es rojizo. En Nicaragua se usan para postes en las fincas porque duran hasta 40 años, pero fuera de Alpaís es apreciado por otras cualidades. En el mercado asiático, el granadillo es altamente cotizado y se destina a fabricar instrumentos musicales y sobre todo paneles de madera para vehículos y yates de lujo. Según el INAFOR, en los últimos tres años Nicaragua empezó a exportar masivamente granadillo a este mercado. A partir de esos últimos años ha venido una gran cantidad de ciudadanos chinos que están comprando granadillo para exportarlo a Hong Kong. Incluso Taiwán creo que está comprando granadillo, pero fundamentalmente China, continental, esencialmente ellos. Y el granadillo ha venido subiendo precios. Esto inicia como en el 2008 en adelante. A la fecha llevamos como unos tres, cuatro años que el granadillo empezó con 90 centavos por pie tablar y llegó a principios de este año 2012 a valer 11 dólares el pie tablar. 11 dólares. Nunca antes visto ni en el precio de la caoba. El granadillo no está en veda. Representó el 22% del total de madera exportada y ocupó el tercer lugar en cuanto a permisos autorizados por el INAFOR durante el primer semestre del año. Pero desde hace varios años se ha desatado un tráfico ilegal de madera que mantiene alerta al ejército. El teniente coronel Marvin Paniagua es el jefe del batallón ecológico del ejército ubicado en las minas, a 318 kilómetros al noroeste de Managua. El granadillo es el oro verde de la Nicaragua profunda. La rentación de madera ilegal en el año fueron 570.423.78 pie tablar, que es otra cantidad enorme de plata. Ahí va de varias especies, ahí va cedro real, cedro macho, caoba y granadillo. Fundamentalmente esa es la madera que más te trafican de forma ilegal, que es la madera que más precio tiene. El golpe más fuerte ocurrió en enero de este año. Durante un operativo, que duró tres días en la región autónoma del Atlántico Sur, el ejército incautó un cargamento de granadillo estimado en 1.350.000 dólares. Curiosamente, nadie se atrevió a reclamarlo. Hay una mafia maderera, hay unos testaferros que están de cara al tráfico ilegal de la madera. ¿Cuáles son los mecanismos que usa esta mafia, por ejemplo, para traficarla? Uno de los que más usa es las guías forestales, falsificar guías forestales, donde ellos buscan cómo sacar hasta dos o tres veces una guía forestal. El modus operandi de esta mafia se repite en otros municipios de La Raaz. Araceli Fonseca es la fiscal del Rama. Ella ha sido testigo de cómo los traficantes están camuflando la madera en otras mercancías. Sobre todo rastras, ¿verdad? Que van trasegadas, ¿verdad? Como que va otro producto. Y sobre todo va con el revisado, ¿verdad? Por una aduana. Pero al abrirse, lo que se transporta es madera preciosa como, ¿verdad? El granadillo. ¿Han vendido escondido el granadillo en qué, por ejemplo? En furgones, escondido, encima le ponen frijoles, hasta cantidad exagerada de frijoles, hasta 200 quintales, o yucas, o diferentes, ¿verdad? Este, tubérculos. La conexión que yo te hago porque la... En Buaco, el fiscal Elmer Reyes conoce de primera mano otra modalidad de tráfico de madera, usando los mismos permisos autorizados por INAFOR. La modalidad es que sacan un permiso a la autoridad correspondiente y el permiso tal vez dice llevar o trasladar tanto pies, tantos pulgadas de madera y a la postre. Cuando se hace la inspección o la policía realiza la inspección, se encuentra que es más de la cantidad que es autorizada. Si hay madera ilegal que ha salido de granadillo, si hay, también algunos chinos trabajan legal. Lo que los chinos hacen es que ellos no salen, no dan la cara. Ellos ponen sus testaferros. Según el Centro de Trámites y Exportaciones CETREC, Nicaragua está vendiendo una fortuna a China continental, Taiwán, Hong Kong, Vietnam y Canadá. En el 2008 se exportó apenas 127 mil 628 dólares. Al año siguiente subió a 450 mil dólares. En el 2011 se multiplicó tanto que subió a 6 millones de dólares. En lo que va del 2012 lleva más de 5 millones de dólares. La fiebre del granadillo empezó tras el bloqueo forestal que se impuso a los chinos en otros países de la región. Ellos vinieron a hacer un estudio de mercadeo para ver la calidad de la madera, en este caso lo que es el granadillo. ¿Ellos tenían algún tipo de problema, digamos, con otros países donde...? En Panamá. Ellos estuvieron exportando granadillo desde Panamá, pero la política forestal de Panamá parece que se les fue cerrando. Entonces tuvieron que venirse, utilizaron a Nicaragua como el país emergente. La voracidad por el granadillo inquieta a la comunidad de Alamicamba junto al río Prinzapolca a 630 kilómetros de la capital. La madera es, actualmente siento como droga. Cada día está más ilegal y cada día hay más explotadores. La alcaldesa saliente se declara en pie de lucha contra los madereros ilegales y señala directamente a Linafor como el responsable del tráfico. Cuando estaba el señor, el delegado Alonso, hubo un tiempo que hasta lo iban a linchar en una comunidad y él sacó esa madera, dos pangas cargadas. Fueron la gente de Linafor que lo sacaron. El comienzo fue la gente de Linafor que lo sacaron. De noche trasladaron. De noche desde la comunidad de Cuomuatla. Pero no todos comparten esa preocupación. El juez comunal Cecilio Hernández más bien considera el corte del granadillo como una bendición. La pesca, a veces el pescado sacan, a veces no sacan y hay dificultades. Porque en el litoral ahí son partes fangales, hay unos que trabajan pero la cosecha no es muy buena. Y claro, al entrar ese proyecto de corte de madera, la gente se aprovechan ahí y ya con eso se alivia pues y ya compra sus productos lo que necesita porque ya hay a 80 Córdoba el pie, mil pies y ya te defende. El granadillo también significa más recursos para la municipalidad por el cobro de impuestos. Según un madrero consultado, si salen con camiones llenos de cedromachos pagan mil Córdoba. Si salen con granadillo, el costo se eleva hasta cinco mil. Las tensiones entre la alcaldesa de Prinzapolca y los madereros están llegando a una situación extrema. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted en toda esta situación? Que llegue hasta qué nivel, por ejemplo. Muerte. Hasta nivel de muerte. Porque es una madera, es una especie como oro. Y la gente no importa cómo, pero lo sacan. Y vienen de adentro, pues no es de aquí, de Alamicanban, es de más lo que están explotando, es del sector del litoral. El ejército conoce la ruta que sigue la madera ilegal. El granadillo proviene de la zona central atlántica como la Cruz del Río Grande, el Tortuguero, la Desembocadura, Cucra, Gil, Nueva Guinea, pero también se reporta desde Rivas. Varias reservas protegidas están siendo afectadas. ¿Y el granadillo dónde está saliendo? De todos lados. Te sale de Bochán, te sale de Nueva Guinea, de la reserva Indomay, te sale de todos lados también. En el mercado del Rama, Luis Javier Sevilla empieza el día llamando a sus clientes. Viaja día por medio a Managua. Hace un año cayó preso cuando las autoridades hallaron en su bus 53 piezas de granadillo. Ya hay unos mages, pero nosotros la policía nos enseñamos y la policía ni por cerca se movió para hacer nada. Los mages llegaron al juzgado, les lo enseñamos y los mages ya lo conocemos y solo se lo dijeron a la policía. Están de acuerdo la policía con los mages. En el Rama buscamos la versión del jefe de la policía, pero no estaba disponible. Para poder salir en libertad, el transportista y su chofer gastaron 12.000 córdobas cada uno. Este tipo de casos son bastante comunes en el juzgado de Rama que atiende la jueza Ruth Membreño. El conductor del vehículo, el que lleva la rastra con esa madera, es el que viene aquí a ser procesado. Y probablemente no sea el dueño de la madera, probablemente es apenas un simple conductor. No todos tienen la misma suerte. Siomara Peralta está en una lista negra de las autoridades desde el 2006, cuando su nombre sonó por el trasiego de Caoba en el río Cum Cum. Hace seis años la Procuraduría identificó a Peralta como parte de una red de intermediarios de madera ilegal a los que consideraba peligrosos. Entre ellos mencionaba a Max Úbeda, Nicolás Báez y al exesposo de Peralta, Walter Rivera. En Managua nos decían dos fuertes empresarios, de eso me dice, y que andan metidos en todo son Walter Rivera y ella dice. No, no. Yo aparte de trabajar la Procuraduría de Maxa, le hago gestiones a los demás madereros que solo me dicen, ahí va la madera, yo espero la madera acá, llevo a la policía para la inspección, reviso documentación, hago los trámites y a veces yo misma la pongo hasta a la empresa que va. Pero yo miré un expediente en que su exmarido Rivera fue acusado por tráfico de granadillos. Ya eso son rollos de él, ya, porque nosotros nos separamos hace diez años. Ya él tiene su propia vida, yo tengo la mía. De hecho, sí, si se ve involucrado, pues me imagino que en algo estuvo. El otro punto oscuro del negocio del granadillo es a quién le quedan los cargamentos incautados cuando se someten a subastas. El 19 de mayo hubo una subasta acá en el INAFOR. Participamos varios porque fue una subasta pública, se compró, se pagó a la DGI y posteriormente cargamos y nos trasladamos a llevarla al destino que era más allá. ¿Y cuántas piezas estabas hablando? Eran 48 mil pies que habían sido subastados y se compraron, pues, y se trasladaban para allá. Y nos la habían quitado en San Benito, pues, porque decían que iban a investigar la procedencia de la madera. El fiscal de Huaco sostiene que al final del ciclo la madera decomisada siempre queda en las mismas manos. Cuando se va a pública subasta aparecen compradores, como dicen, que no son de la localidad, comprando la madera en pública subasta. Lo mismo maderero. Sale la sentencia, se ordena que la madera vaya al sistema penitenciario o a quien sea, pues, que se lo ordene, pero la verdad que no se cumple eso. Lo que yo tengo entendido es que INAFOR la subasta. En el juzgado de Nindirí, en Masaya, la secretaria del tribunal prepara los últimos detalles para la audiencia en que se acusa a un ciudadano chino por trasiego ilegal de granadillo. El acusado es Long Yao Jin. Las autoridades encontraron en su casa 89 piezas de granadillo. Según la acusación, la madera estaba oculta y el hombre no mostró ninguna documentación. Long Yao dice que habla poco español, pero lo suficiente para explicar para qué quería la madera. Yo compro que era para muebles. No, para nada, no sabemos yo. Hace dos años, el Estado demandó a otro chino, Fu Yan Lin, de 27 años por tráfico ilegal de madera. El caso de Lin ofrece una radiografía de cómo funciona la red de comerciantes de granadillo. A Fu Yan Lin se le decomisaron 33 mil metros cúbicos provenientes del castillo, Cruz del Río Grande y Rivas. Los permisos venían a nombre de terceras personas. Ni siquiera la casa donde Lin recibió la madera estaba alquilada a su nombre. Le acompañaba un nicaragüense gerente de la naviera china Chipi. Esta semana buscó establecer contacto con Lin, pero su abogada, María del Carmen Sobalbarro, informó que la última vez que supo de él se encontraba fuera del país. Cuando la judicial ordenó la devolución de la madera, el delegado de la INAFOR en Masaya, Manuel Muñoz, le explicó que ya la habían subastado. En el taller de Hernaldo Escobar Gualdán hay mucho movimiento. Él es el segundo exportador de madera más grande del país y fue uno de los primeros empresarios que tuvo contacto con los 30 chinos que vinieron hace tres años. Como mínimo, yo le calculo, cada chino andaba moviendo de un millón de dólares para arriba. Como mínimo. ¿Qué es lo que hicimos mal? La confianza de ellos era depositado en nosotros los nicaragüenses. Te entregaba la plata y te decía, mandame el contenedor y nosotros cargábamos coyotes por granadillo, huapinol. Fuentes de la industria forestal aseguran que en estos últimos meses el negocio va a la baja, entre otras razones porque los chinos se están mudando a México donde han abierto mercado. Sin embargo, entre las autoridades hay preocupación de que el recurso natural esté herido de muerte. El granadillo es un árbol de muy lento crecimiento. Esa es la desventaja. Entonces, por eso hay que tener un control de cómo se aprovecha. Porque entre más lento el crecimiento, más riesgo de extinguirse. Nosotros no estamos todavía en el límite de que esta es una especie en extinción. Pero si nosotros no le ponemos cuidado, podría convertirse en una especie que tiene extinción. Me acuerdo en el tiempo aquí, la caoa salía bastante caoa, solo caoa. Ahora no hay caoa, se terminó. Se terminó la caoa, no hay. Igual se va a suceder con eso. Lo que más me duele de todo esto, uno, me gusta ser ecologista, dos, que como te digo estamos quedando sin los pulmones, que es el medio ambiente. Esa es la historia de la mafia del granadillo. Hechos que ocurrieron en el 2012. Se habla de una exportación de esta madera por encima de los 6 millones de dólares. ¿Qué pasó en el año 2013? ¿Has tenido oportunidad de darle seguimiento a esta historia? Claro que sí, Carlos. Hemos tenido información de las fuentes que nos colaboraron en la historia, tanto del Ejército como del Centro de Trámites y Exportaciones. El Centro de Trámites y Exportaciones prácticamente está registrando un volumen en dólares que es el mismo prácticamente del año en el que nosotros publicamos esta investigación. Estamos hablando de que fácilmente supera una cifra a los 5 millones de dólares. Es una disminución leve, lo que indica que el tráfico de la madera siempre está en auge. ¿Por qué una mafia? ¿Quién está detrás de esto? ¿Hasta dónde es posible descifrar los intereses que están detrás de estas operaciones? Mira, el problema del tráfico de madera es que siempre se ha dicho, y con justa razón, que es una industria sin rostro. A ver, ¿a qué me refiero? Es una cadena. Una cadena desde el intermediario que llega hasta el campesino y le dice, mira, vamos a cortar el árbol y van trasladándolo, ¿verdad? Y hasta que se exporta al exterior. O sea, es una cadena formada por un montón de gente y una de las cosas del reportaje precisamente es que los que están cayendo detenidos, los que están siendo detenidos y procesados son precisamente los más humildes, son los transportistas. Una de las grandes críticas que hacemos nosotros en este reportaje es precisamente que los grandes que están detrás del negocio nunca son capturados y lo peor, y lo peor, lo más dramático, la madera incautada siempre vuelve a las mismas manos. A través de licitaciones, de rifas que se hacen. A través de subastas. De subastas. O sea, el INAFOR incauta y en las subastas, que fue uno de los testimonios del fiscal Elmer Reyes de Huaco, ahí aparece precisamente ese fenómeno. Vos invertiste varios meses para poder hacer esta investigación, recorriste diferentes puntos del país. Ese problema que se enfrenta en Managua y en otras partes frente a algunas instituciones de secretismo oficial, ¿cómo puedes lidiar con él cuando te adentras en la profundidad del territorio nacional? Es una realidad el problema que estamos enfrentando como periodistas, ¿verdad? El secretismo es bandera oficial en todas las instituciones del Estado y el rechazo también al periodismo independiente. Se hace con el mismo antídoto, eso es el reporteo. Es decir, es idear un plan y decir, vamos a buscar acá. O sea, yo tengo mucho que agradecer, digamos, a la gente que nadie ve. Es decir, a la gente que está, a la secretaria de la secretaria, a las asistentes de la asistente, ¿verdad? A la gente que está en los juzgados, que es la que me contó la historia y con la que fuimos armando el muñeco. O sea, armamos el muñeco en base a una serie, a un plan que nosotros habíamos creado en base a información que teníamos y que se fue corroborando, se fue documentando e implicó viajes a distintas zonas. Viajamos a Rama, viajamos a Ciuna, donde nos atendió el batallón ecológico. Y en este caso, el ejército tiene evidentemente un interés en combatir este tipo de problemas. Estas mafias han hablado abiertamente sobre el problema. Claro. Precisamente el ejército está trabajando en eso. Esa es su área de trabajo. Precisamente este batallón fue creado para eso hace muchos años. A ver, lo que el ejército nos proporcionó, digamos, fue, además de los datos, ¿verdad? Porque ellos habían hecho una operación muy exitosa que se llamó Oro Verde, era más de un millón de dólares incautados. Lo que nos permitió conocer era el modus operandi con el que se está traficando la madera y se está sacando de reservas como Guaguachán y zonas en el Caribe. Entonces, el ejército nos permitió conocer que había una serie de falsificaciones de documentos, igual que los fiscales. Los fiscales incluso nos cuentan que las guías forestales de INAFOR eran falsificadas y que la madera venía escondida bajo paquetes de frijoles, por ejemplo, bajo sacos de frijoles. Octavio, este es el segundo premio de envergadura internacional que hubo ganas compitiendo en concursos con periodistas de todas partes del mundo, gente muy calificada. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha sentido la reacción de los colegas a nivel nacional, a nivel internacional por este reconocimiento? Me he sentido muy emocionado. Te voy a decir por qué. Porque uno cuando está en el escritorio, cuando andas en la calle, a veces la profesión de periodista, aunque parezca contradictorio, es de mucha soledad. O sea, uno está armando un muñeco, uno está, voy a contar esto de esta manera, y que la gente se sienta contenta por un reconocimiento de este tipo, a uno lo halaga. Para uno los premios, para mí por lo menos los premios siempre han significado un compromiso. Un compromiso porque para mí no hay nada más importante que la gente crea la historia que le estoy contando. Entonces, todo lo que implica que esa credibilidad tenga sustento, es decir, se fundamenta en el reporteo. Y yo si algo tengo que reivindicar es precisamente a los periodistas que andan en la calle zapateando, como digo yo. Hay gente, hay fuentes, hay técnicos profesionales dentro de distintas instituciones del Estado que están ahí trabajando con un sentido de integridad, de honestidad, y que también de una u otra manera colaboran con el periodismo independiente. Sí, así es. Hay gente honesta de principio, en las instituciones del Estado, que cree en el periodismo además, y lo respeta mucho. O sea, dentro del esquema de sistemas cerrados, digamos, de gobiernos como este, hay gente que está incómoda porque las cosas se están haciendo mal. O sea, y nosotros tenemos que estar agradecidos con eso. O sea, yo estoy muy agradecido con la gente que se sienta a hablar conmigo, que se sienta a hablar con nosotros. Eso es algo maravilloso, pues, que esté ocurriendo eso. En medio de las malas noticias que vivimos en este país, como esa cosa inverosímil del talcotráfico, el tal caso, pues, esta ha sido una de las mejores noticias de la semana. Sí, en mi familia estamos contentísimos. Doña Gloria, mi esposa y mis hijos, estamos fascinados. Te voy a contar algo, o sea, si me lo permití. Es este momento y yo no he sido notificado todavía oficialmente del premio. Bueno, pero ahí está anunciado, la agencia de la agencia de la agencia de la agencia. No, no, claro. No, no, claro, pero, o sea, no he recibido ni un correo y nos enteramos precisamente por la agencia de la agencia. Entonces, nos sentimos sumamente emocionados en la casa porque, honestamente, no nos esperábamos que fuera reconocido el trabajo, pues. Y aunque vos sos joven, aunque ya casi un veterano, pues, en estas líneas esperamos que este reconocimiento internacional a tu persona, al equipo de esta semana, pues, también incentive a las nuevas generaciones de periodistas. Fíjate que sí. A mí, si algo me ha halagado, precisamente, he recibido muchos mensajes de estudiantes, de estudiantes, de muchachos muy jóvenes que están iniciando en la profesión. Yo recuerdo cuando comencé en esto también. Ya son 14 años, pues, trabajando como periodista, pero yo no me olvido y digo siempre que yo soy el mismo periodista de que cuando comencé y que me gusta sudar la camiseta para entregarle buenos trabajos a la gente. Pues, me siento agradecido con toda la gente que hace posible que eso sea una realidad. Gracias, Octavio. Felicidades nuevamente por este reconocimiento internacional al trabajo La Mafia del Granadillo.